Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invitatorio. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Los redimidos deben entonar un canto de victoria. San Atanasio. Le doy gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Himno Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado pierda en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno, en frutos de bondad y de justicia. Convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa, cansados y contentos. Amén. Salmo 86 Salmo 86 Igno a Jerusalén, madre de todos los pueblos. La Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre. Galatas capítulo 4, versículo 26 Él la ha cimentado sobre el monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Cántico de Isaías, capítulo 40, versículos del 10 al 17 El buen pastor es el Dios Altísimo y Seapientísimo. Mira, llego enseguida y traigo conmigo el salario. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12 Mirad. El Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apaciente al rebaño, su brazo lo reúne. Tome en brazo los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula en las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber, y le sugeriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un gramo, el Íbano no basta para la leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante Él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Salmo 98 Santo es el Señor nuestro Dios. Tú, Señor, que estás sentado sobre querubines, restauraste el mundo caído. Cuando te hiciste semejante a nosotros. San Atanasio El Señor reina, tiemblen las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible, Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud, tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú le respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Lectura breve Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 10 al 11 Que cada uno con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. Responsorio breve Te invoco de todo corazón, Respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón, Respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, Respóndeme, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, Respóndeme, Señor. Cántico evangélico Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Preces Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo, y digámosle, Te glorificamos por siempre, Señor. Señor Rey del Universo, te alabamos por el amor que nos tienes, porque de manera admirable nos creaste, y más admirablemente aún nos redimiste. Te glorificamos por siempre, Señor. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Te glorificamos por siempre, y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Te glorificamos por siempre, Señor. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos, para que nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te glorificamos por siempre, Señor. Te glorificamos por siempre, Señor. Fieles a la recomendación del Salvador, digamos con filial confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.